Música Estamos mayores En general digo, buenas noches everybody Menos mal que fumamos mentolado Música ¿Nos parece que Manet y Monet es mucha casualidad? No sería el mismo que nervioso Parece igual Música Acabamos de llegar, de un viaje, hemos estado 15 días en París, en el centro, en Montmartre En una casa rural Sí, eh, eh, eh Tú no eres felpudino, de felpudino y camisa Digo, no, faimino y cansado Además yo pensaba que felpudino era el bajo Digo, perdona, digo, el bajo Digo, ¿dónde ves tú aquí el concepto bajo, cabrón? Aquí hay un alto y un normal, pero un bajo Música Música ¡Hera un alto! Música Una tibillada Música ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música